Hola chicos, como van bienvenidos a un nuevo video para el canal Entonces, como era el titulo del video Hoy hay una gran Bueno, gran Hay una actualización de Highclim Racing 2 Bueno, si Como lo ven hay una actualización Entonces Vamos a ir A actualizarlo Y a ver que cositas nuevas O como que tiene A ver, a ver Que tiene de nuevo este juego Así que vamos a esperar A que se actualice Y entraremos Ya iba a decir, se quedó en un 53% 100% instalando Rapidito, rapidito Bueno, si te quieres quedar ahí durmiendo Pues dale Duérmete Duérmete A ver Esperemos Pueden adelantar el video Hasta La parte en que entramos al juego La verdad Ok Ok Chicos Ok Vamos a abrir Vamos a abrir el juego Ok Ok Vamos a ver Rápido 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 Qué ganas Qué ganas De ver Cómo Qué cambiaron Qué Qué La actualización Bro La actualización 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 Solo Queremos ver la actualización Y claro Jugar Jugar Por ahora No vamos a jugar A jugar A comprar Nada ¿Será que cambiaron Cosas? ¿Será que no cambiaron Cosas? Vamos a mirar Vamos a jugar Estos Estos Eventicos A ver A ver Vamos a hablar Un poquito Por ahí Está Perfecto Ok 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 Quedan 250 metros ¿Será que alcanzamos El primero? No lo creo No lo creo Está muy complicado No, no No, no, no No, no Imposible Imposible Alcanzar El primero Es que Mira ya va A tope Va a tope De power Ok Vamos a la segunda En la ciudad Ah bueno Esta es de metros Esta ya no es Por tiempo Ni quien llega Primero a la meta Sino quien muere Primero Y como ven Yo siempre En serio Vamos a poder salir De ahí en serio Vamos a Reintentarlo Vamos Ok 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 Perfecto Vamos a frenar Un poquito Por acá Pero porque siempre Queda trabajo En la misma parte Reintentar Ah Ok Ok Esperen Creo que me acabo De dar cuenta De algo Y es que no Esperen No Y es que no No piden Gemas Para Reintentar El Esto de Estos eventos Y eso Ok Me parece interesante Puede que sea este Pero Vamos a ir mirando Vamos a ir mirando Ok No importa Miren Si yo freno acá Y que él me pase No importa Bueno Porque no me va a pasar Ok Eso Perfecto Entonces No importa Porque pues Si él me lleva A mil Tres mil metros De distancia Pues Si él muere Y yo Y yo Paso de esos Tres mil metros Pues ganaré Obviamente No Ok No sé si Vamos a bajarle un poquito Para asegurar sonido Ok Perfecto Pasa 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 No Ok No pasó Vamos a devolvernos Y a seguir Ok Uy Pensé que Será la parte Decerra la parte Tresca No Nos fuimos Nos fuimos Morimos Morimos Y obviamente Vamos a morir Dios mío Dios mío Dios mío Vamos a reintentarlo Miren Miren Ah no Si Que mal Pero Bueno Pide Pide una gema Pues como Un diamante Pues como siempre Lo ha hecho Pero Pero yo ahorita Reviso mejor Y Creo Que Hemos Hecho varios intentos En este En esta carrera Y Es la primera vez Que nos piden La El diamante Entonces Vamos a jugar Esta última vez Aquí Y volveremos Con El Uy Me asusté Me asusté Y pues Seguimos viendo Que si cambiaron algo Solo es por mejorar No sé Cualquier cosa Solo Ver Que cambia Y si algunos de ustedes Ven algún cambio En el juego Pues Dejen en los comentarios Y Y Y Responderé Así que Espero esos comentarios Ok Ya sabemos que aquí No vamos a pasar Así que Fuimos por acá Bueno Aquí es donde está Esta Ah bueno Aquí no Es aquí No es aquí Pero hay que tener Es en el próximo Pero hay que tener cuidado Con Esto mismo Ah Perfecto Bueno No me había dado cuenta Que ya éramos convertibles Creo que aquí es la parte En la que Exactamente Ahí está La verdad Nos gustaría que Su E Carson Fuera el primero Pues para saber Cuando muere Ah Miren Ya murieron Ya murió Ya murió Ya murió tan rápido Ok Ok Nosotros vamos a seguir Hasta morir O quedarnos sin gasolina Lo que pase primero Bueno este Pareciera que tuviera Alas Pareciera que yo le hubiera Puesto alas No sé Porque Vean Miren Miren Todo lo que planea Bueno Encantar Encantar Ojo Uy Pensé Que ahí Me mataba Vámonos Vámonos Eso Perfecto Uy Ok Me he hecho Vean manejar este carro ¿Por qué no admitirlo? Porque es Es cómodo No sé Es satisfactorio manejarlo En cambio El otro sí Es un poco incómodo El que tengo Casi al máximo Ojo Ojito 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 No 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 Ya que es cierto Ya que Ya que Guau Bueno Bien Bueno Ya sabemos Que Este Espacio Publicitario En este Juego Es famoso Así que Vamos a saltarlos Saltarlo Saltarlo Por acá Y seguir Con el otro Vamos Ah No Pues claro No Creo que eso siempre Ha sido O sea Andar Normal Y uno Coger Acá Poner Reintentar Y pues Ah No Si Oigan Que raro Eso No No sé Si Si no jugué Solo había jugado Una vez O algo Pero bueno No importa Ya Así que El Kevin El Kevin El Kevin De Colombia Igual que yo Competido Contra Mi Así que Vámonos Guau Aquí Perfecto Así que Vámonos Bueno Para el equipo No vamos a correr Ahí O si Es que El problema De correr Acá Es que Yo no Tengo Muy Cómo Decirlo No tengo Los carros Que Deberían Servir Para esto Digamos No es que Qué malo Qué malo Esto no lo sube Ni por el Carajo O si Si lo sube Si lo sube No no lo sube Si si lo sube No esto ya no lo sube Esto esto ya Ya no lo sube Así que Lo máximo Que podemos Y A irnos Por acá Ahí está Ahí está Porque Porque La verdad No podemos Hacer más Y bueno Acá Este No es que Este es más Fluo Yo no sé Para subir Porque Sube así Bueno pero es que La otra vez Uy no Ojo Ojo No 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 La otra vez Soy Esto Pero no Pero con el tractor Y no es que vaya yo también Uy 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 Ya si se puede Se puede Se puede Puedes 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 No puedes Verdad No puedes Verdad No no puedes No no puedes Estás yendo para atrás Por favor Dale 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 Un poquito más Eso perfecto Muchísimas gracias Lo que hace el turbo Lo que hace el turbo Vamos 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 Sube 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 No no Que Esto no lo sube Ni por el Ok bueno No importa Lo importante Es No no es cierto Y bueno Esto la podríamos hacer Con Es que no Es que con ninguno Es que con ninguno No se puede Estas dos Ya la hicimos Estos Intentémoslo Con el Tractor O con Eso Que no sé Que carro es la verdad Pero Ah no Si esto la había intentado Era con este Dios mío No importa Esta es la máxima Que se podía Era 23 metros Ah bueno Pues ya nos alcanza Así que Ya nos Ya nos matamos Espérense un momentico Ahí 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 No bueno Ya queda Así que Lo más fácil Para morir Es Tentos de encontrar La pared En serio No me pudiste A ver A ver Vamos Ahora Ahora no se muera No se muera Ya eras Que primero Se nos sacaba La gasolina Que Que chocándonos Con la pared Esperemos Ahí 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 está Siguiente Con el Jeep Se podría Se podría Se podría Se puede No es que No sube Ah no Menos Va a subir Menos Va a subir No no Que Que tonto Ok Bueno No importa Pues Vamos a ir A copas Bueno No cambiaron Nada La verdad No cambiaron Nada O quien sabe Vamos a Vamos a mirar Un anuncio Para poder No se Pues Eso Vamos a dejarle El volumen De acá No nos Interesa Mucho El volumen Bueno No se De que Estaba Hablando Para Que nos Den Money Para Mejorar El carrito Que ya Casi lo Tenemos Al máximo Y pues Ya Ya Espero Con ansias Ese Ese Maxeado Bueno No se Bueno Son 5500 Sirve Sirve Bueno Sin conexión No 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 Que no vaya A pasar Por favor Ok Vamos a hacer Acá Acá Bueno Ya saben Que estamos En una serie De rumbo A las 20.000 copas Esto hace Parte De De Eso De Ese Video Porque Pues Vamos a Vamos a Adelantar Copas Acá No Entonces Como vamos A adelantar Copas Pues Pues No Que Subiste La primera Parte Y Subiste Otro Video Y ya Estás Primera Partida Y ya Estás En Más De Las 20.000 Copas No Es que Obviamente Aquí no vamos A llegar A las A esas Copas Pero Pues Ajá Vamos a Ahogar Unas Tres Carreritas Y Listo La Verdad Eh No sé Que es Lo Que es Lo Que Actualizan En El Juego Que es Lo Que Cambian Digamos Mato No Ok Digamos No sé Porque No vi Ningún Cambio En Realidad Y Pues Como les Dije Si ustedes Ven Algunos Crean En Los Comentarios Y Revisar Y Bueno Pues Caja Si me Mato Y Subiré El Videito De De Que Ay No 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 Como que Memoria Casi Llena Volvemos Chicos Volvemos Eh Pues Como se Dieron Cuenta O Una Cosa Y Pues Un Problema Que Es Que Pues Me Apareció Una Cosa Ahí De Que No Había Espacio En El Celular Y Eso Entonces Pues Ajá No Y Bueno Después De Eso Pues No Podía Jugar Más Porque Si o Si Tenía Que Entrar O sea No Me Dejaba Decía Administrar Archivos O Eliminar Archivos Algo Así Y Bueno Pues Ya Lo Arreglé Y Pues Ya Estamos De Nuevo Acá Entonces Como Decíamos Jugar Una Portita Más Acá Dos Portitas Dos Partitas Más Acá Y Listo No Vamos Vamos No Vemos Tanto En El Vídeo Agilizar No Algarse Lo Necesario Y Listo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!